hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo neumático sin aire de hanko que está inspirada las que está inspirado en las células se llama i flex y bueno como se hemos presentado en la reciente versión 2022 del CES de las vegas este neumático posee una estructura basada en muchos radios entrelazados para aportar rigidez a esta rueda y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como se ha visto los años recientes en el mundo automotriz cada vez está cada vez más presente en el CES de las vegas la feria tecnológica más importante del mundo y bueno y es que la tecnología actual puede evolucionar de muchas formas el el vehículo del presente y el futuro incluso más allá de la batería de última generación así como también la con la conducción autónoma o los sistemas de info entretenimiento propios de una película ciencia ficción un ejemplo de aquello se lleva allí se lleva viendo hace algunos años con algunos fabricantes especialistas en neumáticos que llevan demostrando que se puede crear una rueda sin necesidad de aire algo que ya se ha visto con algunos fabricantes mundiales como la francesa michelin la japonesa brishton o la estadounidense gujiar ahora es la coreana la surcoreana hankuk la que mostró la última evolución de su propia propuesta en el cese 2022 cuyo cuyo nombre este modelo se llama i flex se trata uno uno de un neumático que no necesita aire gracias a una innovadora estructura que se impira a la célula de los seres vivos bueno se trata como se dice de una de una nueva evolución de un concepto que la la entidad coreana mostró por primera vez en el año 1015 pero que ahora se presenta como una idea mucho más madura y un diseño completamente nuevo con aquella llamada estructura estructura celular y bueno en concreto consiste en una estructura hecha de con multitud de radios entrelazados que permite ofrecer la suficiente rigidez como para aguantar el peso del vehículo manteniendo al mismo tiempo la suficiente flexibilidad para absorber los baches en las calles y rutas y bueno todo ello con un tamaño realmente compacto es sólo 10 pulgadas con un diámetro de 400 milímetros y 105 milímetros como ancho bueno aparte de eso posee un diseño simétrico que permite que funcione de manera óptima en ambas marchas pensar algo pensado especialmente para los vehículos de conducción autónoma de última jornada como por ejemplo lo de la también sur de también como la también entidad surcoreana hyundai con quien además mantiene una colaboración para impulsar su plataforma plug plug and plug and drive y su nuevo modelo de negocio mobility of things también presentado en el en la reciente versión 2020 2022 del c es las vegas bueno y es que el mismo hecho de que esta rueda no necesite mantenimiento propio de una rueda común y corriente o sea de un neumático común y corriente con el correspondiente inflado y revisión de presión actual que requieren lo hace especialmente adecuado para flotas de máquinas autónomas añadiendo también a parte de eso el hecho de que son más seguros al no sufrir ni ni reventones ni pinchazos y un objeto afilado perfora la capa exterior de este neumático y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chavo